Pues mira, yo creo que es lo que queremos, al fin y al cabo tenemos ya más de un año encerrados en nuestras casas y hemos preparado una canción muy bonita, una canción muy simple, pop y alegre, y en realidad es lo que quiero, es lo que quiero presentar al público, estoy preparando mi disco, como ya saben mi disco fue pausa y el próximo se llama play, o sea que hay mucha música bailable porque yo creo que el número uno es donde estoy, es lo que queremos todos como público también y ya vemos luz al final del camino, así que yo creo que vamos a poder lograr muchas cosas bonitas antes de finalizar el año con mucha música y mucha música de buena frecuencia, de fiesta, de carnaval. Pues el video de Canción Bonita fue firmado en Puerto Rico en plena pandemia, o sea que fue una locura en el sentido de que todos estábamos no preocupados porque estábamos muy seguros, el protocolo de COVID fue bastante intenso esos días, pero ese es el problema, que la canción es muy linda y tiene ritmo y de momento todo el mundo se olvida y de momento quieres abrazar a todo el mundo por la canción y en ese momento no podíamos, pero ya casi, casi, ya podemos, ya casi, casi estamos todos vacunados. Yo creo que, me voy a poner romántico y sentimental ahora, no es la idea, estoy celebrando, estoy celebrando porque es muy especial la nominación por el año que hemos vivido todos, porque es música que de una manera u otra pues nació con mucha ansiedad, nació en un momento donde todos estamos pasando por una incertidumbre horrible, lo que quiero decir con esto es que había mucha honestidad, mucha transparencia y eso fue la grabación de mi disco, así que a todos los productores, compositores, gente con las cuales trabajé, muchas, muchas gracias, un año muy intenso, muy bonito, muy especial, pero ya vemos la luz al final del camino, ya nos vamos, ya vienen cosas muy buenas, así que para adelante. Bueno, este año estamos encerrándonos en el estudio para crear play, nueva música, hay grandes colaboraciones, pero no voy a decir todavía porque de verdad que falta un poquito, no es, no es que lanzamos próximamente, tengo tiempo para preparar y hacer algo muy lindo, que es lo que quiero hacer, pero si Dios quiere, gira para fin de año. Saludos a todo el mundo, gracias por todo el apoyo de siempre y aquí estamos, en Latin American Music Awards. Gracias.